Con seis bandas que van a estar tocando en Camelot Más o menos para integrar un poco la región Serían tres bandas de acá de Formosa Capital Acetaria, Cabacuá, Capitán Drop De Clorinda, Chico Méndez Y estarían de Chaco, Clon y Ñandeilla de Asunción ¿Es mostrar de alguna forma la música del litoral? Sí, sí, totalmente Más allá del rock, más allá de que algunos creen que solo el folclore es del litoral No, nosotros somos e integramos, digamos Eso está bueno, totalmente, sí ¿Qué propuesta tiene tu banda, por ejemplo, para este video? En sí es una propuesta básicamente instrumental Como siempre fue la idea de la banda Con muchos toques pesados, pero fusionando un poco así Acordes, jazz, por ahí, algunas cositas Y bueno, va a haber sorpresas también con voces Así que va a estar bueno ¿Siguen experimentando? Sí, siempre estamos variando, buscando cosas nuevas Sí, melodía Pero siempre dentro de lo pesado Y fusionar, eso está bueno Cabacuá también es una banda conocida Que va conquistando terreno día a día O minuto a minuto ¿Qué va a ofrecer este viernes? Para nosotros va a ser un cierre de ciclo, digamos Porque este año fue bastante importante para la banda Pudimos viajar bastante Presentar el disco, presentar el videoclip y demás Y poder participar en varios eventos y concursos O sea, para nosotros va a ser cerrar con algunos temas nuevos Algunas sorpresitas Y después posiblemente ya empezaríamos a parar la pelota Como para empezar una próxima grabación Bueno, y va a ser en Camelot Las anticipadas van a estar 40 pesos Y los puntos de venta habilitados son Maldito Flip Overdrive Music Que es la casa donde Música últimamente están haciendo muchas movidas también ahí El Ajite Y... Bueno, básicamente esos lugares Donde se estarían Si no, básicamente con los contactos con los integrantes de la banda Así, vía Facebook Incluso en el evento, si pueden escribir Seguida se van a contactar Va a estar 40 pesos las anticipadas Y en puertas 60 ¿Y ahora después de este recital Se van a meter, digamos, a trabajar más puertas adentro? Y... Esa sería la idea Porque... Como que... Está bueno con lo que se hizo hasta ahora Pero es necesario seguir avanzando Grabar un material nuevo Que... Por ahí... Está con otro sonido un poco más agresivo Y... Es fundamental para nosotros Se vienen un par de cambios para el año que viene Al menos salir con todo También descubriendo cosas Claro Va a ser una búsqueda, digamos ¿Y ustedes? Sí, también Eh... Seguir... Componiendo Eh... Y laburando para... Ya... Después de esta fecha para la otra, digamos Eh... Sí... Siempre ir de forma dinámica, digamos Es juntarse Che... Seguimos componiendo Y bueno, y así Más que nada unirse Eso siempre está bueno ¿Qué? ¿Qué? La situación de los inundados Que estamos todos inundados No podemos hacer nada Ni fuego Ni nada No podemos darle No podemos hacer nada